Bueno, la semana pasada estábamos hablando de observar, vimos este video, ya lo pueden volver a ver, de hecho aquí está el vínculo a YouTube, el segmento es 5 minutos más menos 5 minutos, lo que vamos aquí son 4 minutos con 12 segundos. Vimos este de PowerSortem, por 10 de 10, y empezamos a hablar de cantidades, para conocer que necesitamos, o es muy útil, saber qué hay en el universo, que hay uno que hay cerca de nosotros, pero también más que qué, cuánto, cuántos somos aquí, 2, 4, 6 años, cuántas personas hay en este sitio, cuántas personas, recordando lo de los ancestros, estamos juntos tratando de sobrevivir, y necesitamos comer, cómo sabemos que hay suficiente comida para todos, por eso es importante, medir, contar, y eso me recuerda, déjame decir, rápidamente a que un inagente subyase como un buen amigo, excompañero de la secundaria, luego se convirtió en monje, si era este, en el rey dominí, o no, 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 nos compartió una imagen de una tablilla de arcilla esas tablillas de arcilla ya las compartió como los inicios de la escritura y dijo, no son los inicios de la escritura sino que son los inicios de la matemática porque en esas antiguas tablillas de arcilla de hace 5.000 años aproximadamente se registran no solamente por ejemplo los nombres de los reyes del momento de los hechos del momento sino también si había suficiente grano para la gente del rey son tablillas contables hagan de cuenta que son como hojas de carácter es como el antiguo excedo el excedo de tiempo de los sumerios fabilones y cristeros ok entonces efectivamente hay que hay que empezar a a conseguir cantidades y de hecho ya definimos una cantidad además recuerden que también en cuanto a las cantidades como dice que hay Adam avanzado recuerden que todo lo que hay de todo lo que vamos a hablar y todas las cantidades que vamos a usar y vamos a tener al final de la sesión vamos a hablar un poco más de esto en cuanto al curso de física biológica hay que medir hay que medir para saber que no nos están engañando hay que contar ya hablamos de hecho de una primera cantidad mencionamos que cuando empezamos a contar empezamos a saber a querer saber por ejemplo porque ya sabemos cuántos somos cuántos mamutres son para comer bueno ya sabemos cuántos si están por allá pero qué tal cuánto vamos a tardar en alcanzarlos mencionamos que una de esas cantidades que él usaba que todavía lo digo no hace mucho y todavía no es una cantidad que usa para medir es el tiempo no tantos días tantas lunas decíamos antiguos habitantes de Norteamérica les digo que había una canción en la que hablaba del romance entre una princesa india o nativa de América y su amante y la canción habla de cuánto tiempo íbamos a tardar en volver a verse y la unidad de tiempo que usan es la luna cuántas lunas vamos a tardar en vernos ya hablamos la clase pasada que esas lunas son los meses cuántos meses vamos a tardar en volver a verlas la luna o el mes sería una unidad de tiempo de la cantidad fundamental de tiempo a partir de esa unidad podemos empezar a pensar en otras unidades de hecho también les digo que el tiempo se usaba para medir qué tan separadas estaban por ejemplo dos comunidades o dos poblaciones para ir a ranquitos son dos días a caballo bueno pero para uno que ya vive en una sociedad urbana no le significa mucho cuál es qué tan separadas están esa separación entre dos puntos ¿cómo le llamamos? longitud la cantidad fundamental en física es la longitud esa cantidad que puede tener diferentes valores entonces también recibe la calificación de variable porque puede tener diferentes valores o magnitudes esa variable se llama distancia la distancia es la longitud entre dos puntos para poder definir la distancia necesitamos antes haber conseguido la longitud si no conseguimos la longitud no podemos saber qué es la distancia es que la longitud pues es una cantidad fundamental como el tiempo es una cantidad fundamental por cierto necesitamos decíamos ponernos de acuerdo en con qué vamos a medir y mencionamos esto me va a llevar a que me permite aprovechar la posición que tenemos ahorita para entrar aquí lea BIPM ¿qué es eso? la International System of Units vamos a explicar rápido no sé si que se quede para www.pipm.org que es el BIPM.org es el buro ¿está junto a la cama? no ahí está es el vamos a hacer un este que no sería mejor yo voy a curar la Oficina Internacional de Pesas y Medidas está en Francia está en Francia es algo que de hecho se funda es una revolución producto de otra revolución es una revolución del conocimiento una revolución científica producto de la revolución francés en la revolución francés se cambian muchas cosas en la sociedad francesa y entre esas es cómo vamos a medir al mundo cómo vamos a medir la naturaleza les decía que por ejemplo antes se medía con los parámetros o unidades entonces la comunicación de clases y medidas establece las unidades para medir cualquier cosa es una a través de convenciones internacionales podemos ver el sitio en francés o podemos verlo en inglés no lo hay en español así que chicos hay que aprender otros idiomas no queda de otro y aquí está unidades base o fundamentales más bien se derivan las cosas fundamentales o son cantidades fundamentales y otras se derivan de cantidades fundamentales la unidad de la cantidad fundamental tiempo es el segundo pero ¿qué es el segundo? alguien diría es el tiempo que tarda entre que se pone la luz verde y el retransmissional claxa a veces tarda más a veces tarda menos por eso es que está definido de esta manera es la duración de esta cantidad de periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos estados entre dos niveles y principios de estados a partir del estado basal el isotopo 133 del átomo de cesión es eso lo vamos a ir viendo con la parte comencemos con algunas definiciones simples que es un periodo como está diciendo que son ¿cuál es esa cantidad? 9192.631.770 periodos ¿qué es un periodo? un periodo así como dijimos que la longitud es la lo que separa dos puntos así es la longitud esa unidad fundamental un periodo sería lo que separa dos eventos o el mismo evento la repetición del mismo evento por ejemplo hablábamos de vemos por ahí una cosa brillante cerca de la horizontal vemos que cambia su posición ahí diría cambia su longitud pero ese cambio implica la cantidad de tiempo de repente ya no vemos esa cosa brillante en el otro extremo horizontal y después de que se fuera todo oscuro volvemos a ver esa cosa brillante otra vez en la horizontal bueno el intervalo entre que lo vemos y lo volvemos a ver sería un periodo y otra vez se repite y es otro periodo la repetición de eventos son los periodos por ejemplo usamos esta presanía es un periodo de eventos imagínate aquí veamos esto es un periodo incluso no le hice aquí el hábito del coro que me permite hacer esto más fácil más ni siquiera lo compré para eso porque no es tan eficiente como otros artilugios similares hechos con otros materiales con otra tecnología pero por qué manera decir yo puedo sostener el cordón en la mano izquierda y sostener el disco vamos a decir con la mano derecha si lo suelto se mueve al otro lado y luego regresa este ir y regresar sería un periodo un periodo dos periodos tres periodos cuatro periodos podría ser esta una forma de medir esa cantidad como está llamada pues imaginen que esto oscila no con este ritmo vamos a decir el ritmo también con periodos sino que oscilara tal vez y cada vez más cuántas veces imaginen que no es así sino que son más de mil millones de veces eso es la oscilación de ese isótopo de ese ángulo de la parocesia esa oscilación luego vamos a ver cómo es esa oscilación cómo se conoce cómo se conoce es efectivamente entonces un segundo se tiene que definir para que no sepamos para que podamos saber que estamos hablando de lo mismo que estamos midiendo a la misma cantidad de tiempo porque si para una persona un segundo es un intervalo de mayor magnitud que para otra persona entonces estamos hablando no solamente de idiomas diferentes sino de cosas diferentes esa es la idea de ponernos de acuerdo para saber de qué estamos hablando ha sido muy común en la historia de la humanidad y en la historia del desarrollo de la civilización y de la forma en que se llama la ciencia por ejemplo ustedes biólogos parte de los cambios culturales que fundan esa actividad que se tienen dedicada que es la biología se debe gracias a que alguien en algún momento dijo oigan vamos a ponernos de acuerdo de qué dicho estamos hablando o cuál fue la principal aportación del INEOS a la ciencia posteriormente llamada biología la sistematización de la organización de los seres vivos o sea la sistemática y la tratamiento como le vamos a llamar a los bichos porque en dos lugares diferentes le pueden llamar distinto al mismo bicho o pueden usar el mismo nombre para dos bichos distintos por ejemplo ¿saben lo que es una vaquita marina? cerca de uno de los organismos a los cuales le dicen vaquita marina efectivamente pero en otras sociedades le dicen vaca o vaquita marina al manate mientras que efectivamente en México hay un organismo al que comúnmente se le dice vaquita marina no existe en otro lugar del planeta y es más en México solamente existe si es que todavía existe si es que no lo han distinguido en la parte norte del golfo o el mar de Cortés solamente en el triángulo superior que no llega más al sur de San Luis en ese pequeño espacio florático es donde habita la focina sinus o vaca marina en cambio la otra se llama cuerpos manatos de esa manera sabemos que son efectivamente dos especies biológicas distintas gracias a que nos pusimos de acuerdo en cómo llamarlo bueno igual vamos a ver en cómo medir las cantidades porque en cuanto a tiempo no hay mucho problema todo el mundo lo mide con más en segundos y sus múltiples y fracciones es decir un intervalo de tiempo de dos segundos es muy corto quizás para medir ¿cuántos segundos vive una tortuga garrapata? pues muchos muchísimos entonces necesitamos intervalos de tiempo mayores pero con base en el mismo múltiplos de segundos serían dos minutos las horas los días las semanas meses años lustros casi casi no se usa en términos biológicos tiene tiene más sentido social y económico podemos usar por ejemplo en México el sistema métrico seccional así es un amigo es un pedo economista este las décadas los siglos milenios etc bueno ya dijimos que el tiempo lo usan en algunas comunidades para medir otra cantidad fundamental la longitud pero la longitud en realidad es otra cantidad fundamental y debe tener entonces su propia unidad de medida ya mencionamos que en otros tiempos se medía por como se sentían elegidos por los dioses los reyes por el signo divino es que ese rey es divino divino hay que vivir mi rey no este fue una de las cosas que cambió la revolución francesa la revolución de la revolución Gracias por ver el video.